¿Quién al oír viva el progreso y con un diva no responde? ¿Quién al oír viva el progreso? Con Pepe ganaremos, con Pepe, con Pepe triunfaremos, con el papel ganaremos, ganaremos. Con patriotas guineanos todos, la libertad no se regala, se consigue luchando por ella, resistiendo a la dictadura sin pesar, sin pesar. Con Pepe venceramos, con Pepe, con Pepe ganaremos, con Pepe, con Pepe trunfaremos, ganaremos. Con Pepe, con Pepe venceremos, con Pepe, con Pepe ganaremos. Con Pepe, con Pepe triunfaremos, con el Pepe venceremos, ganaremos. El partido del progreso ya todo el mundo conoce su capacidad de convocatoria. Y hoy estamos básicamente en la ejecutiva, compuesta por directivos inmediatos, representantes del partido en diferentes provincias españolas. Y hoy hemos querido reunirnos para mantener esta pequeña comida de trabajo a título informativo para rendirles cuenta a todos de los pasos que hemos dado ahora, tanto con la coalición Corep, como con otros partidos, como el SUPE, como ha sido el MAIP, como han sido otros partidos con los que mantenemos buenas relaciones. La comida nos servirá para tener al día a toda la directiva de lo que durante estos últimos meses hemos llevado a cabo. Espero que no solo la comida, sino además el trabajo sea fructífero. Estamos aquí en Madrid, la Junta Directiva del Partido de Progreso, para evaluar concretamente las últimas actividades, los últimos momentos, los últimos acontecimientos que han tenido que ver con Guinea Ecuatorial y con nuestro partido. Por lo tanto, como venimos de todos los sitios de España, era importante esa reunión, que después de esta comida nos acometeremos el tema importante, que es lo que hay que hacer a partir de todo lo que hemos oído y lo que nos han comentado. La Unión es una reunión informativa para los miembros de la directiva del Partido de Progreso. Y aquí estamos, a ver qué nos dicen. Bueno, la verdad es que los 310 asesinados durante el reinado de Obián, 11 años con mafías y 36 solo, han sido un boom. Ha sido un boom informativo que Obián nunca imaginó que podía aparecer en público. Y la oposición, pues para algo estamos. Para hacerlo ver, y ver la catadura humana, la catadura política, si es que la tiene, del señor Obián. Creo que la reacción ha sido absolutamente clara de lo que le duele que se sepa a cuánta gente ha matado. Los dos embajadores, el de París y el de España, pues efectivamente en esos encuentros con la oposición, han dejado bien claro que ahí es donde hay que darle a Obián. Y esos son los muertos que ahora atacan los que van a acabar con él. Nos reunimos hoy aquí para precisamente seguir ahondrando en este trabajo, para seguir denunciando al régimen de Obián, para que de una vez por todas abandone el poder y que venga la democracia sin el factor de alba. Obián, cualquier reacción que tenga con nosotros nunca me ha resultado extraña. Obián sabe que el Partido de Progreso y con cualquiera que se reúna son sus enemigos, por eso paga para seguirnos, por eso paga para callarnos, pero no puede continuamente tapar las mentiras y la realidad. Estos 310 creo que son incluso muchos más y se demostrarán. La reacción del dictador del régimen de ver Obián es la natural, porque lo que era un secreto a voces por parte del pueblo guineano, de que Obián tortura y viola sistemáticamente los derechos humanos, bueno, pues eso es lo que la oposición, tanto en París como en Madrid, ha venido a denunciar y ha venido a demostrar mediante documentos de que ese régimen tiene 310 muertos que ha matado directamente y que la lista continúa, porque nos están informando que hay más muertos además de esos 310. Sin pasar, con Pepe venceremos, con Pepe, con Pepe ganaremos, con Pepe, con Pepe, ganaremos, con Pepe, con Pepe ganaremos, con Pepe, con Pepe ganaremos, con Pepe, con Pepe ganaremos.